Nuestro curso diagnóstico de enfermedades, nuestro curso número 002, comprende cuatro módulos. El primer módulo es la naturaleza y identificación de las enfermedades, que comprende 24 clases. Hay batalleres, práctica y evaluación. Nuestro segundo módulo comprende 10 clases. Esta va la ideología, diagnóstico por iris del ojo, va a la práctica y va de alguna manera a conocer también cómo se debe hacer esta práctica, cómo va a poder usted hacer el diagnóstico por medio del iris del ojo y son 10 clases. Nuestro tercer módulo comprende también 10 clases y esta es la preparación de fórmulas y adicional a eso, preparación de remedios y fórmulas magistrales. Esas son 10 clases. Nuestro módulo 4 son 10 clases, comprende formulación, dosificación, diagnóstico y testimonios. O sea, cómo aprender a formular los remedios, a dosificar y el diagnóstico de las enfermedades, cómo vamos a diagnosticar, a formular y los testimonios. Este es nuestro curso, diagnóstico de enfermedades, todo este resto de año hasta enero, que enero es la graduación. Yo lo bendigo.